qué onda chicos cómo están espero que estén muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city estamos a martes quiero pedir disculpas que ayer lunes no pude subir vídeos estuve con pequeños problemas con el teléfono y nada pues estamos en martes ayer lunes fue el inicio de la nueva temporada la segunda temporada de la arena de tinieblas donde las reglas pues no podemos utilizar perdón a dragones que tengan luz metal tierra legendario y puro así que digamos que ningún ningún heroico a excepción de la mucca se va a poder utilizar en esta arena por supuesto porque la mucca cumple con esos requisitos de bueno de que no tiene sus elementos mejor dicho no y como verán de la posición número 1 a la posición número 10 le van a regalar un dragón big y es nuevo ese dragón big es nuevo y ese dragón big trae el elemento primario que la verdad vamos a verlo ahorita pero antes de eso estoy a vuelta 22 si no me equivoco estoy en la vuelta 22 que hoy llegue por la mañana así que aquí le voy a poner lo que sería un fragmento del vídeo que grabé abriendo el cofre de diamante que en ese cofre me tocaron cuatro gemas pero quiero decirles algo ya lo mencioné en el vídeo anterior de que en estos cofres después de la vuelta o sea cada cinco vueltas tengo una recompensa por ejemplo una vuelta 19 me dieron las 25 orbes de heroicos en la vuelta 20 pero un cofre o sea cada vuelta 21 22 23 24 así nos van a dar un cofre en ese cofre si tienes muchísima suerte te va a tocar un heroico un beat o te voy a tocar 200 gemas y muchísima comida así que hay que tener muchísima suerte y lastimosamente a mí sólo me tocaron cuatro gemas otra cosa que les quiero decir es que el community manager me yo tengo contacto con el community manager el manager pero mejor perdón y me preguntó qué les parece a ustedes esta carrera va él me preguntó quería saber su opinión de ustedes yo ya le respondí por mi parte porque yo leo sus comentarios yo le dije que en la carrera para ustedes está fácil porque es es fácil llegar a la vuelta 15 mejor dicho así que quiero que comenten aquí en este vídeo de qué les parece esta carrera si está fácil está difícil la verdad no creo que esté difícil yo la verdad siento que está fácil las primeras 15 vueltas por supuesto ya la vuelta 20 como estoy actualmente yo para arriba ellas son más difíciles porque el tiempo de espera ya es de muchísimo tiempo espero que me han entendido la verdad pero bueno pues dejar sus comentarios aquí qué les parece la carrera para yo también de hacerle community manager y todo sobre el estilo así que bueno pues vamos a quitar eso que denos por acá tenemos una oferta del dragón urbana que es la el último dragón para completar la colección y si completas esa colección te dan el dragón pixel si no me equivoco bueno me han quitado 11 copitas y nada vuelta 22 nodo 1 estoy desde las 9 de la mañana en este nodo porque porque son cuatro horas el tiempo completo para conseguir el resto de ítems no quiero alimentar ahorita porque si no voy a perder el tiempo y allí es el cálculo son cuatro horas exactas para completar los otros de alimentar y los otros de eclosionar así que la una en veinte minutos mejor dicho cuando termine hacer este vídeo me voy a poner a conseguir los otros ítems y todo eso por el estilo para pasar al nodo 2 de la vuelta 22 la verdad faltan cinco días trataré de llegar a la vuelta 30 o 35 si este vídeo se ha podido con muchos likes trataré de llegar a la vuelta 35 donde están dando ahí las otras orbes de heroicos en la vuelta y 5 ahorita en tres vueltas más me van a dar otras orbes de heroicos pero una vuelta 35 también así que trataré de llegar a la vuelta 35 si este vídeo se ha podido con un buen like así que bueno quiero ver si bueno voy a recuerdo dolor ya que estamos porque no quiero que se acumule y creo que en el siguiente no no hay de recoger oro espero no olvidarlo por supuesto eso actualmente hay un nuevo cofre que sería este cofre de batallas en las ligas no se confundan batallas en las arenas con las ligas la liga es muy distinto no sé yo creo que son 10 puntos no porque aquí veo que son si son 10 puntos por cada por cada victoria en en las ligas así que bueno trataré de aportar bastante la verdad ahorita no quiero hacer combates porque quiero pasar de nodos quiero ver la tablita por mi parte no no he mirado la verdad no he mirado la verdad que me va a tocar después pero creo que en esta vuelta 22 creo que en toda esta vuelta 22 no me toca nada de combates en las ligas o luchas en las ligas así que bueno pues voy a hacer mis combates y cuando pase el nodo tal vez pasan las horas y todo eso por el estilo a ver a ver ese ruido en serio estoy grabando y comienzan a pasar vendiendo las sandías y el banano en serio oigan oigan y el banano verde aquí va a ser un pequeño corte porque este ruido lo detesto a lo detesto aquí un pequeño corte bueno ya estoy de regreso no creo que fue tan largo el corte pero bueno aquí tengo lo que sería un dragón que lo vamos a invocar ya que si el dragón obstinado que el huevo no carga creo que es un error porque el huevo no carga para nada así que vamos a eclosionar este dragón obstinado y lo vamos a colocar por supuesto vamos a gastar un poquito de gemas es que el huevo no carga es ex bug error del juego que el huevo no carga 17 horas para la explosión vamos a colocarlo quiero decir que este dragón no se puede conseguir por cruce ni por nada es mediante orbes mediante los cofres de alianzas por supuesto así que bueno pues yo conseguí todas sus orbes para invocarlo y aquí lo tenemos el dragón obstinado elementos primario y tierra así que vamos a colocarlo a suavita por supuesto ahí me dieron el ítem perfecto bueno se me había olvidado que me ganara el ítem pero bueno es a la una en punto a la una y dos minutos creo que puedo conseguir el sexto ítem de eclosionar pero bueno a veces creo que ayer fue lunes por la mañana que me desesperó bastante me pedía seis y sólo me va a dar sólo me iba a dar tres por supuesto y pasé como 15 minutos no las voy a mentir 15 minutos pasé eclosionando dragones tierra yo desesperado que no me daba ningún ítem y de repente estoy diciendo yo si ya no me dan estos en estas cuatro explosiones de dragones tierra no me da ningún solo ítem ya para y me voy y me voy y me aburro ya y de repente me da los tres ítems del tirón va me los da rápido explosión otra en tierra me da una explosión a otro me da el otro y explosión a otro pues me los tres ítems y listo es que pase como 15 minutos eclosionando la cosa es tener paciencia chicos a veces te puedes demorar bastante tiempo 10 minutos sin que te dé ningún ítem y como yo hice 15 minutos y al final pues medio 3 de 3 ítem seguido estamos alimentando también estando los ítems no es que hasta la 1 me voy a dar todos los ítems sino es que yo espero todo el tiempo completo de cada ítem por supuesto para que al final a la una ya tenga todo completo pero bueno ahorita que estoy alimentando lo más era nivel 15 este dragón obstinado no sé ustedes ya lo tengan pueden comentar si ya lo tienen o no lo tienen pero bueno que igual es última etapa es esta no vamos a ahorrar y dice porque no quiero gastar más comida tenemos aquí en vestida aire primitivo cabezazo y terremoto muy bien perfecto el diseño no sé está básico el diseño no no es tan bueno ni tan malo ni nada de eso vamos aquí al libro dragones vamos a dragones ponemos elemento primario y aquí tenemos al dragón antimateria raza legendario elementos oscuridad puro legendario y primario la verdad los elementos están están para que sea un heroico la verdad en mi opinión así como están los elementos en mi humilde opinión así como están estos elementos me gustaría que el siguiente heroico fuese así de esos elementos va así ni más ni menos no es que me digan yo que era el puro de principal o el primero de principal la verdad no así me gustaría que fuese un heroico elemento oscuridad primario elemento de oscuridad de primero perdón para no confundirnos elementos curiosidad de primero puro legendario y primario de último la verdad a mí me gustaría así y está chido la verdad los elementos está chido regresa legendario el diseño también está chido no sé si sea una copia de otro dragón pero bueno el dragón antimateria lo van a estar dando gratis a las personas que queden del número 1 el número 10 del top de las arenas por supuesto así que yo ya me voy olvidando de este dragón porque nunca voy a quedar en ese top sólo que gaste muchísimas gemas pero lo dudo así que bueno cómo vamos aquí en los elementos que bueno ya tengo tengo 2 4 días tengo en total 10 que si no me equivoco dónde están son tres no son apareables bueno sin contar el primario el primario si es combinable me han dicho porque si combinas por ejemplo el dragón primario con el elemento tierra no te va a salir claramente el oxinado porque el oxinado no es no es apareables pero si combinas el dragón primario con el dragón tierra te va a volver a salir otro primario joder en serio viene pasando regreso el banano verde las sandías y el banano verde en serio no sé si escucharon la verdad pero es que bueno como le sigue diciendo el dragón primario si es combinable si se puede sacar por cruce es combinando digamos que el dragón primario con un dragón tierra es que si combinas primario con tierra no te va a salir el dragón obstinado así que te va a volver a salir el dragón primario listo así que bueno que hay más que hacer sobre la carrera la verdad es difícil ya se los 10 vuelta 22 23 etcétera etcétera es demasiado complicado porque bastante tiempo de espera ya es de 4 o 5 horas de tiempo de espera y eso la verdad requiere que gaste muchas gemas pero ya no voy a estar gastando tantas gemas otra cosa otra cosa que quiero decir yo no sé por qué otros youtubers se andan quejando de que están utilizando hacks en esta carrera de por sí puede ser pero yo no sé por qué se quejan que en poco tiempo dan tres vueltas la verdad está fácil es que yo no sé por qué se quejan las primeras 15 vueltas está está como quitarle un dulce a un niño en serio es que está demasiado fácil no sé por qué se andan quejando de que ya hay vio tres vueltas en una hora en sería yo creo que vi como cinco vueltas en menos de una hora yo se imaginan yo di cinco vueltas en menos de una hora lo importante es sólo para los nodos donde te pida batallas en las ligas más eso es todo y así avanzas rápido creo que ni 200 gemas te vas a gastar para llegar a la vuelta número no no creo que sean a ver un momentito no creo que sean 200 menos de 200 más para que llegues a la vuelta 15 va eso es todo pero yo gasté de más porque quería avanzar súper rápido pero bueno bueno pues ya estoy de regreso tuve que hacer un pequeño corte tuve que hacerme del juego y todo eso pero bueno pues quiero seguir mencionando que las recompensas lo importante es quedar más de seis mil copas para que quedes en en tinieblas tres o dos y no me equivoco si se lo olvide ahorita voy a entrar creo que me falta un combate a ver si no me equivoco creo que ahora que no es creo que me falta un combate sí 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 ahí está como le sigo mencionando lo importante es quedar en tinieblas 3 y que hacen tinieblas 3 te van a dar de recompensa al dragón fuego oscuro pero yo no sé por qué sale aquí que están dando al dragón cascarrabia si no me equivoco pero bueno está fácil la verdad ahorita a ver un momentito está fácil porque los contrincantes no tienen digamos que a la muca que la muca digamos que hace la gran diferencia de que bueno canes fácilmente mejor dicho no porque agradezando cuando demasiado demasiado fácil el contrincante aquí a la muca le tienen que hacer crítico con el tierra o con el luz así que normalmente no miro muchos dragones que tengan elemento tierra o luz y de buen nivel lo dudo tampoco así que está demasiado fácil lo que sería ganar en estas en estas arenas mejor dicho no hacer los cofres rápidos mejor dicho no está demasiado fácil no se pueden comentar su equipo que utilizan claramente en estas arenas en esta nueva temporada de tinieblas y para los que están en tinieblas comenten qué equipo utilizan si tienen a la muca si no tienen a la muca pueden dar sus comedores también en este vídeo vamos a hacer lo que es el puño de guerra ya para acabar con este dragón vampiro si no me equivoco creo que se llama el dragón vampiro pero bueno a ver a ver vamos a reclamar el cofre me falta otro cofre la verdad vamos a reclamar este pero me falta otro cofre pero ese lo voy a hacer por mi parte porque no quiero que se haga demasiado largo este vídeo y bueno a ver ahí está con el dragón infame el dragón micromante el dragón láser no tienen luz ni tierra así que no me la van a hacer crítico a mi muca por la parte puse al dragón glotón y tú y al dragón espejismo que próximamente los voy a los voy a alimentar para que bueno pues no me derroten rápidamente a mi equipo de los de la occidiana del quixome madre mía 24 del quixome en serio estoy cerca de crearlo entonces orbe el dragón peleón yo le digo pelón porque peleón es como pelón va son seis perfecto lo que me sorprendió es que me dio 24 el quixome es suerte la verdad mucha suerte me falta otro cofre que se lo voy a hacer por mi parte quiero ver cómo voy en lo que sería creo que lo puedo invocar no creo que ya no me faltan sus 19 me falta poco para conseguir el drone quixome que es nuevo la verdad es nuevo rareza legendario elementos fuego legendario y tinieblas oscuridad y la verdad me gustaría tenerlos me encanta el diseño no sé si sea digamos que otro dragón con armadura porque me parece que sí la verdad me parece que sí pero el nombre del otro dragón ya lo olvidé al que se parece no sé así que bueno pues trataré de conseguirlo con el otro cofre que lo haré por mi propia cuenta chicos y nada creo que se acaban del vídeo como les dije al inicio de este vídeo no olviden comentar qué les parece esta carrera yo para decirle a community manager sus opiniones por supuesto no me digan que está ahí no me digan que está difícil la carrera tampoco me digan que hay un hacker en su carrera es que les dije chicos es fácil esta carrera es fácil este no en serio es demasiado fácil sólo gastar menos de 100 gemas y se hacen la vuelta 10 9 algo así la cosa es dedicarle tiempo y todo eso si yo doy 35 vueltas en menos de una hora claramente porque estoy pagando gemas no estoy no estoy haciendo hacks y no soy hacker para lo que me dicen que soy hacker no soy hacker y bueno pues es aquí el vídeo chicos espero que les haya gustado dejar un buen like y tratar de llegar a la vuelta 35 yo sé que dije que a la vuelta 50 pero es que está demasiado difícil es mucho tiempo de espera y además tengo que dormir a veces me acuesto a la una de la mañana se imagina una dos de la mañana me acuesto y a las cinco o seis de la mañana ya estoy despierto para recoger los ítems esos esfuerzos y eso se merece un buen like por cierto suerte en la carrera espero que queden en primero si no sus tíos los van a violar no sólo un tío sino cinco tíos y si no tienen cinco tíos yo de mis tíos yo de todos mis tíos que tengo se los voy a enviar a su país o donde estén para que sean cinco así que bueno pues suerte en esta carrera ya saben que en primero o si no sus tíos los violarán actualmente yo bien primero con una gran ventaja de 9 si no he vuelto si no me equivoco pero bueno en la descripción y redes suele sirve en instagram para que seamos más grande creo que somos más de mil seguidores en instagram pero bueno pues sirve en instagram twitter perfil de facebook página de facebook suscribirse al canal que estamos cerca los 113 mil 113 m si no me equivoco pero bueno pues yo me despido hasta el próximo vídeo guapos chao chao